Pura belleza, puro glamour, medidas perfectas, inteligencia, simpatía y solterita. ¿Saben por qué? Porque tiene mal aliento. ¡Sonríe, Susana! Ya está aquí la solución. Bredashur elimina el mal aliento de raíz y a base de ingredientes 100% naturales como perejil y semillas de girasol. Mientras otros productos solo disfrazan el mal aliento, Bredashur actúa sobre sus condimentos como el ajo y la cebolla. Bredashur ataca directamente el origen, anulando los malos olores que resultan de la digestión. Consuma Bredashur después de cada comida y listo, incluso para el mal aliento al despertar. Y ahora Susana se quedó sin aliento con tantos pretendientes que tiene alrededor. Pida ahora esta promoción especial de 6 envases de Bredashur y acabe con el mal aliento. Estas 300 cápsulas lo dejarán boquiabierto por el irresistible precio que ve en pantalla. Llame ya, Steve Store 232-800-2.